Habeas corpus del latinatsubii y siendo un que tengas tu cuerpo para exponer, tendrás tu cuerpo libre, siendo Habe es la segunda persona singular del presente de subjuntivo del verbo latino abretener. O puede ser llamado igualmente como cuerpo presente o persona presente. También puede decirse que tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto o misión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos. Identifica al derecho que posee todo ciudadano que se encuentra detenido y a la espera de comparecer de manera inmediata y pública ante un tribunal o una autoridad, los jueces al oír el testimonio del detenido, determinan si el arresto es legal o ilegal y, por lo tanto, pueden decretar que finalice, constituye una institución de orden jurídico que busca evitar los arrestos arbitrarios y que garantiza la libertad personal del individuo. El recurso suele emplearse para impedir abusos por parte de las autoridades ya que obliga a dar a conocer la situación del detenido ante un juez. Cuentan los expertos que el habeas cortus se remonta a la época de los romanos, cuando su objetivo era exhibir al hombre libre que era detenido por otra persona. Esta herramienta jurídica, por lo tanto, estaba enfocada a los casos en los cuales se violaba la libertad entre ciudadanos y no frente a decisiones de los gobernantes, La utilización del recurso contra las autoridades comenzó a aplicarse en 1305, cuando se le exigió al rey Eduardo I de Inglaterra que informara de la situación de un sujeto con libertad restringida. Los especialistas destacan que el habeas corpus defiende y abarca dos derechos importantes. La libertad individual, que supone que el individuo no puede ser detenido de manera arbitraria, y la integridad personal, el sujeto no debe ser víctima de daños contra su persona. Como lesiones generadas por torturas, por ejemplo, organizaciones como Amnistía Internacional Human Rights Watch, defienden la instauración del derecho de habeas corpus a nivel mundial para evitar cualquier tipo de violación. La libertad y los fines del habeas corpus. En lo que se refiere al ámbito social, político y jurídico, posiblemente uno de los términos más nombrados y a la vez con un mayor número de acepciones es el de libertad. En el concepto de habeas corpus, también es uno de los vocablos más presentes y se trata de una facultad o quizás capacidad humana de actuar de una u otra forma siendo fiel a aquello que la persona crea conveniente. Esto significa que la libertad es un espacio donde no existen las coacciones o impedimentos externos para el desarrollo completo de un individuo. Un acto que es ejecutado con el dominio absoluto de las facultades por parte de un individuo, es un hecho concebido en libertad, pero no es un concepto que deba entenderse sólo en un sentido individual. Se trata también de un asunto social y político. De este modo, las acciones de una persona son juzgadas de acuerdo a las leyes y al contexto legal en el que se las realice. El habeas corpus es una de las garantías que regula los derechos fundamentales de un individuo y depende de un mandato constitucional. Es decir que toda persona que se viera privada de su libertad o que sintiera amenazada su seguridad individual, puede solicitar a un juez con jurisdicción en la zona en cuestión un mandamiento de habeas corpus a través del cual se le restituya su libertad. Es importante, antes de terminar, dejar claro que el habeas corpus no es un procedimiento, sino un proceso. Su finalidad es velar por la libertad de una persona y las resoluciones tomadas a partir de él responden a esta exigencia. Los fines del habeas corpus son Fin preventivo Toda persona que pueda ver amenazada su libertad de forma ilegal, tiene derecho a solicitarlo a fin de que se examine aquel factor que la intimida. Fin reparador La persona que se vea ilegalmente privada de su libertad puede solicitar la rectificación del caso en el que se encuentra vinculada y el juez deberá restituirle su libertad. Fin genérico Responde a aquellas circunstancias que no se hayen contempladas en los fines anteriores y la persona afectada podrá solicitar la rectificación de su caso si ya ha sido privada de su libertad o seguridad de formas ilegales. Fin 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 Gracias.